Mirá la hora, mirá la hora. Vino, viste que corrió para sacarse una foto con Fátima. Es tremendo, es tremendo. Me parece que gusta de ella, me parece que gusta de ella. Lo que pasa es que él es imitador también. Tenés cuidado. Nosotros lo tenemos a él. ¡Hola, Montelongo! ¡Feliz cumpleaños para todos los más, David! ¡Feliz cumpleaños, Osa! ¡Feliz cumpleaños, Facu! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz señor, soy abrilero! ¡Feliz cumpleaños, Escoñarón! ¡Por qué me da de San Pueblo, ¿eh? ¡El hincha es tuya! ¡Asaltante como para Gifre, Yarone! ¡Feliz cumpleaños para todos! Ayer no me dejaron dormir, tiraron cuete hasta las 5 de la mañana, más o menos. ¿Qué es lo tiró que tiran cuete, eh? ¡Pum, pam, pim, pam! ¡Está bien! Hay que festejar. ¿Cuántos años? 131. 131. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Yo tengo... No importa la... No importa la potencia. El corazón, el alma. La potencia. La potencia. Aún conservo. Y que cada vez se me incrementa. No sé si se te da... Las hormonas o la testosterona. ¿La potencia para qué? Testosterona. Las endorfinas que me doy todos los días. ¿Usted sale a correr? Cápsulas. ¿Mejora la vista y todo? ¿No tiene puestos los lentes, nena? Nada. No preciso nada. No preciso nada. Ah, pero no los arreglo. Monte, ¿usted sale a correr de mañana para generar endorfinas? Por supuesto. Yo a las seis y media... Ah, qué bien. Seis y media. Hago footing. Footing. Como se dice ahora, footing. Muy bien. ¿Por dónde corré? ¿Cuántos kilómetros hacé? No, hago 26 nomás. 26 kilómetros. ¿26 nada más? ¿Cuánto? 26, pero... 26 por medio. Sí, ahora de grande sí. Antes corría mucho más. ¿Ajá? Era Forest. Sí. Un día terminé en Bella Unión sin darme cuenta. Bella Unión. Le digo, ¿por dónde estoy? ¿Cale Lones? Me dice, Bella Unión me hizo. No. Increíble, ¿eh? Maratonista. Sí, no, después me volví caminando, voy a decir la verdad. No. Iba a tomar un taxi, pero... Estaba un poco cansado. Sí, señor. Bueno, Uruguay. Vamos a las noticias. Qué lindo Uruguay. Todavía no va, Rodri. Eh, Uruguay. Está adelantado, Rodri. Qué semana. Me gustó. Me gustó lo de Uruguay, no porque hayamos jugado muy bien. Pero hay unas cosas que me gustaron. ¿Qué? Por ejemplo, me gustó mucho Luis Suárez cuando le levantó el centro a Álvaro Núñez para que hiciera... Se la dejó servida. Eso es lindo. Ese filtro es el que nos lleva... Ese rol. Ese nuevo rol. Ese nuevo rol. Eso, claro. Y el Nico, el centro del Nico de la Cruz que la clavó en el ángulo también. Por favor. Craif, parecía. Craif. Tremendo rol. Bueno, vamos al tema que está en boga, que está en todas las bocas en este momento, en los bares. En boga. En boga. ¿Qué tema es esto, Rodri? Yo tengo un buen facto, por paso carrasco, secuestro los gatos y vendo churrascos. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Custodio del presidente tenía partidas de nacimiento falsas en su casa. En la casa la tenía. Encalutadas en la casa. ¿Cuál? Eso no es lo más importante, ¿no? No, pero hay que tenerla. Tenía toda la casa, che, teniendo partidas de nacimiento, a ver vos qué querés ser ruso, vos alemán, no importa. ¿El tema es lo que hacía en Torre Ejecutiva? En Torre Ejecutiva tenía oficina, loco. Oficina. En el cuarto piso iban ahí, ahí, ¿hablaba con todos los deling? ¿Los deling? ¿Con todos los deling? Hablaba ahí, y decía, vos qué precisás, vos qué precisás. ¿En serio? Sí, señora. Pasaportes tengo, agotados tengo. Nacionalidad uruguaya. Bueno, tampoco eso de tener una oficina. Monté, 10.000 dólares en la nacionalidad uruguaya, ¿qué le parece? ¿Cuánto? 10.000 dólares. ¿Barato? Sí, barato, no sé. ¿Por 10.000 dólares sos de la tierra de Artigas, querido? 10.000 dólares. ¿Lo hacemos legal? Claro, está en ruso. Si fuera ruso, ¿lo pagaría o no lo pagaría? ¡Lo pagaran! Entonces es un buen negocio. Además, lo más gracioso de todo esto es que cómo lo descubrieron. La investigación surgió cuando una pareja de rusos quiso hacer un trámite. Claro, iban con el pasaporte de rusos y dijeron, usted no es uruguayo. Claro, el ruso todo rubio, así, con una botella de vodka. Sospecharon. Impresionante, impresionante. Bueno, la calle tampoco va a poner ningún cambio en su custodia, ¿vieron? No va a poner a otro en su lugar. ¿Y qué hace? Queda así, acéfalo. Dijo, ahora andaré solo. Andaré solo. Andaré solo. Claro. Yo sí que yo te cuido, Luis. Caminante no hay camino que hace camino al andar. Arreglamos ahí, negociamos. Y dijo que se enteró por la prensa, ¿vieron, Montes? ¿Cómo? Se enteró por la prensa de los antecedentes. Se enteró tú por la prensa. Montes, ¿usted tiene antecedentes? Yo tengo, pero ya prescribí. Bueno, pero entonces, si prescribieron, puede ser el nuevo custodio. Sí, Luis. Por los antecedentes, ya, yo puedo ser. Yo te cuido. Parece que el pasaporte del ruso decía Luis, la calle. No, no. Yo te cuido. Usted lo es. Te cuida el Gucci. Yo te cuido. Claro. Yo te cuido. Además, eso de tener en el cuarto piso una oficina tampoco es tan raro. El pato celeste también tenía. Acá es lo más fácil que hay, tener una oficina en el cuarto piso el presidente. Qué tremendo. Qué disparate. Qué tremendo. En cualquier momento está el Chapo Guzmán ahí, en el cuarto piso. No, no. Ahora, ¿para qué querrían los rusos tanta nacionalidad uruguaya? Y porque es un orgullo ser uruguayo. Ah, para todo el mundo. Ahora, ¿cuántas veces hay los campeones del mundo? Ninguna. Nunca. Nunca. Nada, no tiene copas. Se está dando un poco lo que usted había durado hace unos días atrás. ¿Ah, sí? Es los delincuentes. Hay que tener los nuestros. Los nuestros. No los que vienen de afuera. Siempre le estamos dando vida a los de afuera. Ahora, vos, usted estuvo en Rusia en el Mundial. Claro. ¿Alguna influencia de allá? No será usted, ¿no? ¿Qué? ¿Usted hizo contacto con rusos? No será la cabeza de todo, ¿no? Uh, no habla. Musarela. Está en investigaciones y no puedo hablar nada. Y además, ustedes vieron que las comunicaciones por Instagram que tenía, No, por Telegram. Por Telegram. ¿Quién era? Por Telegram, que es más moderno aún. Yo no aparezco en ningún lado. Ah. Yo no aparezco en ningún lado. Yo creo que igual el 50% de la información de este cieno se borró. Se borró. ¿Tiene un pseudónimo o usa algún...? ¿El pseudónimo mío? En Telegram. Marcel. Ah. Era el mal nabo. Me da gracia también porque... Va a durar poco, ¿eh? Así. Ahora parece que la calle PUC llamó a Fernando Pereira. Sí. Porque, claro... Pereira salió a cuestionar duro, ¿no? Salió duro Fernando Pereira. Y entonces, Javier García también, el ministro, dijo... Duró poco el ánimo dialoguista, ¿eh? Dijo García por crítica del Frente Amplio tras la detención de Astesiano. Porque hace una semana Fernando Pereira llamó, Che, vamos a tratarnos bien, vamos a bajar la pelota al piso. Y ahora Javier García le dice, ¿y? No íbamos a tratarnos bien. ¿Pero qué querés, García? Pero levantás un centro que ni el Cascarilla Morales lo levanta. Si querés que la gente no cabecee, me quiero matar. Claro, cualquiera, patea mi... Ese centro lo cabecea a mi... A ver, mi abuela operada la cadera. Pereira declaró que era totalmente falso eso de que era... Porque García le dijo, entonces, la reunión fue todo un show para la televisión. Le dijo García. Y Pereira declaró que no era para nada falso que lo que estaban haciendo no era un show para la televisión. Y se lo sigo explicando en el próximo bloque. No, no, no. Esto ya... Y a todo esto, el presidente, ¿qué dice de todo esto? Bueno, no sabía nada. No le voy a dejar a mis hijos, que es lo que más preciado tengo en manos de un delincuente. Ustedes lo sabrán. A los lindos. Es bravo este. Yo no puedo creer nada de esto. Nunca saben nada los políticos de acá. Pero son inocentes. Eso es lindo también, que sean buenos, puros, salinos, que no sospechen. Y nadie me dijo no. Nadie me dijo. Porque además si el tipo no tiene, como es antecedente, pero tiene 20 indagatorias. Yo por las dudas no lo pongo a cuidar a mis hijos. Por la verdad, vamos a traer a otro. No le llamó la atención. Para vos, que los votaste. Gracias. Y siendo hippie. Y todo lo votó. El hippie por lo cual no vota. No sabe ni cuándo son las elecciones. Nosotros somos hoy. Y Pichetto. Nosotros somos ahora. No, pará, pará. Porque ahora, Luis, busqué una noticia, porque entre tanto... Pero ahora baja el combustible. Baja el combustible. Busqué una noticia que tiene como una semana para darte para adelante, Luis. Por la positiva, porque si no... Mirá que tuve que buscar diario, Luis. Me leí toda la prensa de acá hasta México y no había una para adelante. Sí, sí, estoy queriendo desocuparme ya. Este... Ni abro el teléfono. Silencio. Ya si veo a Lorena ahí. No, pero mirá esta. Luis, esta para vos. A mitad del mandato de la calle Pou... Esto es la semana pasada, por supuesto. La calle Pou tiene el 47% de aprobación. El 34% lo desaprueba. Y el 19% no sabe, no contesta, no sabe ni dónde está parado. Todo hippie. Todo hippie. Así que... Y entonces hago el repaso de la prensa como si... Bueno, 47% del medio de mandato es buen número, ¿no? Es muy bueno. Es como tenía Mujica. Nadie lo tenía, porque... Por lo que al van cayendo. No, pero también quiero seguir laburando. Pero también viste que los nenes... Esta es la guardesa de cómo dije, ay, a vos, a vos. Menos mal que ya te pusiste los huesos de... Todos los huesos de oveja, todos. Todos los huesos de oveja, todos. Los huesos de oveja, sí. Va. Ya los pagué. Ya los pagué. Precioso. No, los pago como en 10 años. Me salió más cara a la oveja que un Rolls Royce. Escuchame. A mitad del mandato, la calle Pou tiene 47 de aprobación. 34 lo desaprove. 19 no sabe nada. Pero voy a repasar los titulares de la prensa en cuanto a esta encuesta. A ver. El país. Aprobación de la calle Pou supera ampliamente a la desaprobación. Bien. La República. Suma de quienes desaprueban y quienes no se pronuncian, es ampliamente superior a la aprobación de la calle Pou. TV Ciudad. Porcentaje de aprobación de Carolina Cosa en Montevideo es mayor al que tiene la calle en todo el Uruguay. Porque ahí no son alcaldes. Ahí no son alcaldes. Revista Caras. ¿Por viste que la ven venida? Le dicen su majestad. Su majestad. Majestad. Tengo un tema del Coco Cháhu que va a salir la semana. La semana que viene. ¿Qué? ¿Cómo es? Me los voy a poner todo el día acá. No, está bueno, pero fue de haciendo equilibrado. Estoy haciendo equilibrado. Para todos lados. Para todos. Revista Caras. Entra la primavera y empiezo a dormir desnuda. Mónica Farro. No, el invierno duerme con tanga. Sábado Show. Lucía Brocal, la periodista del Equilibrio. No, lo entendiste ahí, ¿eh? Te vi, ¿eh? Te vi, ¿eh? Te vi, bombón. Te vi, bombón. Cualquier cosa, llamame. Estaba nerviosa. Estaba nerviosa por la foto. Estaba nerviosa. Y sacamos de acá, por favor. Gracias. Salimos, salimos. Cruces en el Frente Amplio. ¿Qué pasó? Por observador en Ucrania. Qué relajo se armó con esto. Viste que fue, este, a Gobián. Fue a... Invitado. A Gobián. Yo digo, yo a Gobián. Yo a Gobián. Yo lo a Gobián. Pasa que es pituco. A Gobián. Fue a Ucrania. Fue a Rusia. Entonces, los ucranianos se pusieron el grito en el cielo como que estaba hablando de las cosas que hace Rusia, que este y lo otro. Y que fue por el... ¿no? Y él no fue representación de nadie. Dice, fui porque no sé cuánto, que no sé qué. Ahora están investigando todo eso, no sé qué. A Gobián. ¿Sabía qué fue? A ver por qué de Ucrania hablan todos los informativos del mundo y por qué de Armenia, que la están bombardeando, matando, sacándole los territorios, nadie dice nada. ¿Eh? Por eso fue. ¿Ustedes vieron el comunicado de Cancillería Uruguaya? Sí. Decía, bueno, que haya paz, que no se peleen. No se están peleando, Canciller. Los están invadiendo. Es como Ucrania, la misma situación. Lo que pasa es que una tiene prensa, una la apoya a Estados Unidos, los pitucos de Europa, y los otros no. Es eso lo que pasa, señor Canciller. Amigo de Turquía. ¡Uh! ¡Bueno! ¡La... ¡Qué limón desayunado! Es un personaje. ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Está poseído el personaje. ¡Qué letra! La graciosa respuesta de un alumno a la corrección en un ejercicio matemático. En el tuit lo pusieron, ¿no? Se pudo hacer una... ¿Y por qué la música? Una foto, porque era la noticia que ven. ¡Ah! La graciosa respuesta de un alumno a la corrección en un ejercicio matemático. En tuit se puede ver una foto de la prueba de matemática donde se vio el ejercicio, al parecer no estaba bien resuelta. Había hecho cualquier cosa el gurí. Junto a él se puede ver la corrección de la profesora que dice... No sé qué hacés, le puso la profesora. Porque no entendía nada. No sé qué hacés. Y él le puso al lado. Yo tampoco, profe. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¡Strippers! ¡Ah! Arriba, compañeros strippers de todo el mundo. Para todos ustedes. Sí, va adelantado. Está ansioso, está ansioso. No, yo le cambio a veces. Yo le cambio, la verdad que le cambio. Bueno, strippers y strippers, porque son... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Strippers? ¡Strippers! Claro, porque están stripas, stripos y strippers, que es como... Ah, más inclusivo. Amigues. ¡Ah! Strippers en general buscan sindicalizarse en Estados Unidos. ¿Verdad? Muy bien. Ballarinas y hablarías de un club stripper y taxiboy y todo eso, dieron sus primeros pasos hacia la sindicalización. Está bien. Convirtir en sindicalización. Convirtiéndose en los más recientes trabajadores estadounidenses que buscan poder de negociación colectiva. ¿Eh? Quieren mesa de diálogo. Quieren... Quieren consejo tripartito. Consejo tripartito. Sí. El colectivo, que tiene poca experiencia sindical, indicó... Inició las tratativas para ser parte del sindicato de artistas Actors Ejiti. Claro, está bien. Sí. Que me parece muy bien que el sindicato de artistas las integre, ¿no? Que no las dejen bola en una palabra. Se podrían afiliar a FENAPES, yo pienso. ¿A FENAPES? No, usted cuando era actor porno estaba, no sé, ¿está usado? No, 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 porque yo era patrón. Yo era patrón, yo era productor, era tonto. Ah, ajá. Pero en FENAPES las veo bien. ¿Pero por qué en FENAPES? Porque también te enseñan, si querés, desde la enseñanza. FENAPES de la enseñanza. Ajá. Bien. Después se los paso por mail. Ah. No, no tiene nada que ver. Pero me acordé, esto sí que se importa, claro, enseñan. Me acordé que lo que existe, ahora que lo que existe, que existe un sindicato de Taxi Boys, que es el único, el Taxi Boys es el único trabajador que hace paro cuando trabaja, ¿sabés? Como que es medio carnero, no le va a ir bien. Hace paro cuando trabaja, cuando no trabaja no hace paro. Bueno, me voy por esa liquidación, nos vemos. Ponte, ha sido un gusto. En la comida del viernes igual estoy. Te vamos a trañar. O me sacan del grupo, ¿no? Felicidades para todos, amigos. Viva la vida, viva el amor. No a la guerra, sí a la paz. Esto va a cambiar el mundo. Tremendo, bueno. Escapate.